Capítulo 15 ¡Que arrien la mayor! ¡La mesana! ¡Media vuelta estribor! ¡Muy suave, anguila! ¡Así! ¡Arriba el foque ahora para mantenernos al pairo. Las primeras luces del día rompen sus rayos en los mástiles desnudos del luzbel, que repleto desde la bodega a las cubiertas, se balancea pesadamente sobre el encrespado mar. A su lado, sujetos por cables que hacen más lenta y penosa su marcha, se encuentran los tres lanchones de pesca vacíos ahora, cascarones de nuez sobre la inquietud de las procelosas aguas. Más sombrío el gesto que nunca lo tuviera, más duro el ceño y apretados los labios. Juan del Diablo dirige la delicada maniobra, volviéndose luego para mirar con ansia aquella tierra que se alza ya, a lo lejos. Es la Martinica, que parece surgir de la bruma. Poco a poco se han ido apagando los puntos de luz que indican la ciudad lejana. A la izquierda, el Montpellier alza su siniestra silueta. Las anchas faldas, las empinadas laderas desnudas, y en la cima el espeso penacho de humo, negro como el hollín, que va extendiéndose sobre el cielo de la mañana como un gigantesco tintero que se derramase. Pero sólo un instante lo contempla en los ojos de Juan. La mirada ansiosa se vuelve hacia el monte Parnaso. Apenas se distingue desde allí su masa verde, salpicada de los puntos multicolores de sus jardines y sus casas. Apenas se distingue y, sin embargo, con qué fuerza desesperada late el corazón de Juan. —¿Nos vamos a quedar aquí, mi amo? —pregunta Colibrí. —Sin echar las anclas. —Es demasiado hondo el mar aquí para poder echar las anclas. Ya debería saber eso. —¡Y lo sé, patrón! Sé que no se puede anclar y por eso nos quedamos al payro. ¿Hasta cuándo, patrón? —Hasta ver qué pasa con ese maldito volcán. Casi es de día ya, sobre la Antilla floreciente, marcada con el dedo de un destino trágico. Asoman los primeros resplandores del 7 de mayo de 1902. Buye la ciudad como en el mediodía de una gran fiesta. Las nueve aldeas, situadas en las faldas del Mont Pelé, han vaciado en ellas su población íntegra. Han llegado también los ricos colonos, dueños de plantaciones y de ingenios, con sus empleados y familiares. Es un éxodo nervioso y excitado de todo el noroeste de la isla. Del área encerrada en un círculo de más de 30 kilómetros de diámetro, que rodean las estribaciones del terrible monte. Se han desplazado hasta los últimos habitantes, justamente alarmados por extrañas señales. Un calor de infierno escapa de la tierra. Los crecidos arroyos arrastran hacia el mar en vez de agua, un fango pestilente de insoportable dor a azufre. Las aves marinas han abandonado totalmente la región inhóspita. Y sobre los altos acantilados y las estrechas playas se amontonan millones de peces que arroja el mar, muertos o agonizantes. La ciudad de 25.000 habitantes tiene ahora más de 40.000. Pero no ha cundido el pánico. Al contrario. Una vez allí, los ánimos parecen calmarse. El despreocupado optimismo de los habitantes de San Pedro parece ejercer su fuerza de contagio. Se charla, se bebe y se ríe como si todo fuera una fiesta. Y la absurda seguridad se afirma más cuando la última noticia corre de boca en boca. —El gobernador acaba de llegar. —Esos hombres lo han dicho, señora —explica Janina a su ama. Parece que entró por la puerta de atrás porque había mucha gente en la plaza, pero que ya está hablándole al pueblo desde el balcón de palacio. —Dile a ese imbécil de Esteban que apure los caballos —apremia Sofía de Alcázar. —Es que no se puede pasar, señora. Asómese para que vea la calle. —Que toque el timbre, que se abra paso de cualquier manera. Dile que dé la vuelta por la otra calle, que llegue hasta palacio, aunque sea por la puerta de servicio. Yo haré que me abran. ¡Vamos! Sofía de Alcázar ha llegado por fin a la calle lateral de la amplia y lujosa residencia del gobernador general de la Martinica. Y apoyándose en Janina, deja el pesado carruaje que con tanta dificultad la ha llevado hasta allí. Hierven los transeúntes como resaca de la muchedumbre que se volpa en la plaza, frente al balcón, desde donde el mandatario habla al pueblo. —Hijos míos, mi presencia en San Pedro es la mejor prueba de que todas las alarmas son vanas. He venido trayendo conmigo a mi familia. También me acompañan dos hombres de ciencia a cuyo testimonio acabo de apelar, y en cuya autorizada opinión San Pedro no tiene más que temer del Montpelé que Nápoles del Vesubio. Nuestro viejo volcán ruge un poco, pero no morderá. Fuegos artificiales y arroyos de lava que al fin y al cabo van a apagarse al mar. Es esta razón para que queramos dejar despoblada la más floreciente colonia francesa en las Antillas. Los nacidos al pie del Montpelé bien pueden reírse de estas tontas alarmas. Y yo aconsejo a todos que se despreocupen y se rían, porque estoy dispuesto a reprimir con toda energía las actividades de los que gozan en sembrar el pánico, los vaticinios de los alarmistas y cualquier otra actividad que tienda a provocar el desorden. Una vez más digo a los vecinos de San Pedro que cada cual reanude sus ocupaciones habituales y que no insistan los malos profetas en ser enviados a la cárcel. Un cochecillo de dos asientos acaba de detenerse en la misma calle. Y es Andrés Alcázar, el hombre que arrojando las riendas va con paso rápido hacia la codiciada puerta de servicio, cuando su propia madre le cierra el paso. Andrés, madre, ¿qué haces aquí? ¿No piensas que he salido a buscarte? ¿No piensas que he pasado la noche muriéndome de angustia, registrando hasta el último rincón de la ciudad detrás de tus pasos? ¿No lo piensas, verdad? No puedes pensar en nada ni en nadie que esté fuera de esa pasión funesta, por favor. Basta. Te fuiste dejándome enferma. Te alejaste de mí sin una sola palabra. Quise evitar escenas como esta, mamá. Ya habían ocurrido bastantes cosas desagradables. Era preciso terminar, cortar. Ya lo veo. Rehuyes las consecuencias de tu locura, pero no renuncias a tu propia locura. Ya no es una locura, mi amor por Mónica. Ni siquiera para ti puede serlo, porque Mónica es libre y sé que me ama. ¿Libre? Libre, sí. Aquí tengo los papeles que me enviaron, del obispado, los que me exigió el gobernador para darme el respaldo necesario, los medios materiales que me faltaban para arrancarla de manos de ese hombre. ¿Y Campo Real? ¿Tu Campo Real? A su tiempo me ocuparé de Campo Real. Con las mismas gentes que el gobernador ponga mis órdenes, caeré sobre la chusma tan pronto como Mónica haya sido rescatada. Lo haré, madre. Lo haré personalmente, porque aun cuando me hayas llamado cobarde, por ti misma verás hasta qué extremo fuiste injusta. Y lo verás muy pronto. Aguarda un momento, Andrés. ¿El gobernador te dio soldados? Todavía no, pero no va a negármelos. Por desgracia aún no he podido hablarle. Nos cruzamos en el camino. Al llegar al entronque del camino de Carbet, supe que el gobernador regresaba a San Pedro. Y mis caballos estaban demasiado cansados para poder alcanzarlo. Pero ya estoy aquí, y vuelvo a su presencia como él me pidió que volviera, con todos los derechos legales. Ven conmigo, madre. Naturalmente que voy, pero aguarda, aguarda. No irás a ser tú quien tome el mando de esa gente para prender a Juan del Diablo, ¿verdad? Eso no, hijo, eso no. ¿Por qué no? Siempre quisiste que alguien lo aplastara. ¿Sabes quién está ya, junto al gobernador? ¿Quién ha reunido cuántos elementos le ha sido humanamente posible para sacarlo bien librado? Sé que Noel se ocupa de ese asunto. Desde luego debe estar tratando de conseguir audiencia. Estoy mejor informado. Me han dicho que Noel aguardó al gobernador en su propio despacho. A estas horas puede habernos tomado la delantera, pero no va a servirle de mucho. Toda tu vida con la sombra de ese maldito Juan. Sí, toda mi vida. No sabes hasta dónde, hasta qué extremo han llegado las cosas. Pero esta es la última batalla, y voy a ganarla. La tengo ganada ya. Aquí está mi triunfo, el que me redime de todos mis errores, el que nadie podrá ya arrebatarme. Vamos, madre. ¿Es que se ha convertido usted en mi sombra, Noel? Me he convertido en su conciencia, señor gobernador. Y perdóneme que me tome la libertad de hablarle con la franqueza y la claridad a que estamos acostumbrados. Es proverbial que usted detesta la violencia y la crueldad. Siempre ha gobernado esta cálida isla en forma paternal y descuidada. Su excelencia no comete atropellos en su provecho personal, pero los atropellos de los poderosos se multiplican, sin que su excelencia haga nada por evitarlos. ¡Basta! Si piensa usted que voy a seguir escuchándole, me escuchará. Porque su excelencia tiene el corazón de oro. Y eso también es proverbial. Y porque sabe que tengo razón. Y además porque precisamente ahora es cuando tengo que decir algo importante. El descontento es mayor de lo que su excelencia cree. La conciencia popular ha despertado. Un acto de simple justicia puede salvar muchos errores pasados. Tengo tres mil firmas pidiendo la vida de Juan del Diablo y la de los pescadores que le acompañan. ¡Tres mil firmas! ¡La vida! ¡Qué tonterías es, Anuel! ¡No están condenados a muerte! Pues ahí está lo grave del caso. En el lugar en que su excelencia los tiene acorralados, están amenazados de una muerte horrible a cada desbordamiento de lava y si como su excelencia, que haba de afirmar, siguen corriendo para ese lado irremediablemente. ¡Nadie sabe para qué lado van a correr! Su excelencia acaba de afirmar desde ese balcón que sí lo sabe. Bueno, era necesario tranquilizar al pueblo alarmado. El pueblo cree en la palabra de su excelencia. Y juzga con razón que esos infelices están condenados a ser quemados vivos por el solo delito de no dejarse explotar de un usurero sin entrañas. En todo caso, por haber hecho armas contra mi autoridad. Y no fue un abuso de autoridad convertir en isla el cabo del diablo. ¡Basta, Anuel! ¿Qué es lo que se ha propuesto? Excelencia, el momento viene que ni pintado. Si da usted una oportunidad a Juan de capitular honrosamente, nadie podrá criticarlo. Se trata de la vida de más de 50 ciudadanos de Francia y la opinión popular está de su parte. Estas firmas no son más que una muestra. Podría seguir recorriendo y convertirlas en miles de millares. Podría... Noel se ha interrumpido de pronto. Y con visible disgusto prorrumpe en un significativo. ¡Oh! ¡Oh! El gobernador ha vuelto vivamente la cabeza, siguiendo la mirada del notario. En la puerta del despacho que da la antesala, abierta de par en par, está Andrés Alcázar y su madre. Y al gesto de sorpresa y disgusto del mandatario se excusa a Andrés acercándose. Perdón, Excelencia. Las puertas estaban abiertas y el paso, Franco, ya lo veo. Todos olvidan su deber en el momento en que más debieran cumplirlo. Recuerda al gobernador sin ocultar su contrariedad. No nos acuse de abuso de confianza, amigo mío. Se defiende Sofía de Alcázar. A usted nunca, Sofía. Pero le ruego pasen a la otra sala. Les atenderé dentro de un instante apenas haya resuelto este caso. No puede resolver este caso sin escucharme, señor gobernador. Corrige a Andrés. Hace quince horas que corro detrás de usted y cada minuto puede ser ya demasiado tarde. De repente, la tierra ha temblado. Todo se ha estremecido en un fuerte y rápido movimiento de oscilación que tuerce los cuadros y deja balanceando las lámparas. Y el mandatario, a cada momento más disgustado, exclama con fastidio. —¡Esto nos faltaba! —¡Señor gobernador, yo aún no he terminado! —recuerda el viejo notario. —¡Señor gobernador, dos palabras antes! —insiste Andrés. Hace solo unos días, cuando solicité de su excelencia el apoyo necesario para arrancar por la fuerza de manos de Juan del Diablo a la señora de Altamira, comprometiéndome a obligar a esas gentes a volver a la obediencia de las leyes. Usted me respondió que necesitaba no solo del derecho moral, sino del derecho legal. —¡En efecto, Andrés! Lo dije y lo sostengo. Mientras esa señora esté casada con Juan del Diablo, ese matrimonio ha sido anulado. En realidad no existió jamás, porque nunca llegó a realizarse. Y con los documentos que lo prueban en la mano... —¿Cómo? ¿Es posible? —se asombra el gobernador. —¿Tan pronto? —Pronto o tarde, aquí están —afirma Andrés, muy ufano y orgulloso. Según sus palabras de entonces, era lo único que necesitaba para acceder a mi petición. —Mírelo usted mismo. Léalo con toda la calma que sea necesaria. Compruebe la autenticidad de estos hechos. Y por Dios, no tarde después demasiado en dar las órdenes necesarias. —¡Un momento, Andrés! ¡Esos papeles! —tercia al anciano notario. También usted puede examinarlos, Noel. Y si, como es más que probable, tiene medios de comunicarse con Juan, adviértale que será inútil toda resistencia. Que retiene indebidamente a su lado a Mónica y que le aconsejo. No creo que Juan atienda consejos de nadie. Se encrespa, Noel. Si el señor gobernador responde a lo que le he propuesto, en la forma que espero, Mónica de Altamira será libre de hacer lo que le dé la gana. —De todas maneras, lo es ya. Y le costará la vida a Juan tratar de seguir reteniéndola por la fuerza. Amenaza a Andrés, en tono ominoso. —Estoy seguro de que no la retiene por la fuerza. Porfía el notario, encendiéndose su rostro de indignación. —Yo estoy seguro de lo contrario. Pero no es con usted con quien he de discutir estas cosas, Noel. Ni estas ni ningunas. Usted no es más que un empleado infiel de mi casa. —Justamente es lo que iba a advertirte, Andrés —interviene Sofía desdeñosa. —Y lo que iba a rogarle al señor gobernador. No tenemos nada que tratar con este hombre, ni creo necesario soportar la compañía de un tipo semejante. —Pues no haber venido a interrumpir mi audiencia, señor Alcázar. Salta Noel sin poder dominar la ira que le acosa. —Ni ustedes tienen nada que tratar conmigo, ni yo con ustedes. Por lo tanto, bien pueden pasar a la otra sala, como le sugirió su excelencia, y esperar sentados. —Es usted el más insolente de los imbéciles, Noel. —Apostrofa Sofía. —Si no mirará... —amenaza Andrés furioso. —Ruego a todos que se reporten, o no podremos entendernos —aconseja el gobernador. —Creo que todos tienen algo de razón, y si pudiéramos compaginar... —Cumpla usted su palabra, gobernador, y le entregaré a los rebeldes vencidos y maniatados. —se engalla el joven Alcázar. —No eres tú quien va a maniatar a Juan del Diablo, Andrés. —Está ya Noel sin poderse contener. —A él ya cuantos le secunden, a más de castigar la insolencia de usted. —¡Por favor, basta! —recomienda el mandatario, enardeciéndose a su vez. Y de pronto algo alarmada se sobresalta. —¿Eh? ¿Qué? —Un momento. Ha corrido al encuentro de un mensajero sudoroso que llega casi sin aliento, cruzando la antesala. Un silencio expectante mantiene en suspenso los ánimos durante un rato, hasta que el gobernador se acerca con un consejo en los labios. —La discusión es completamente vana, señores. Los rebeldes escaparon del cabo del diablo. —¿Cómo? —se sorprende Andrés alteradísimo. —¿Escaparon? ¿Pero cómo? ¿Por qué medios? —Naturalmente por el mar, utilizando botes y lanchas —explica el gobernador. —El capitán de los refuerzos que envié desde Fort de France ha apresado a unos cuantos fugitivos, entre los que no está Juan del Diablo. —¿Y ella? ¿Y Mónica? ¿Qué han hecho con ella? ¿Dónde la han llevado? —¿Quieres saber Andrés sin poder abandonar su obsesión? —Por desgracia no puedo contestarle. Pero esto le costará unos galones al jefe de la guardia permanente, que debía mantener el sitio y que me ponen ridículo una vez más. El pánico sigue cundiendo por todas partes y la gente se desmanda. Acaban también de avisarme que la carretera de Fort de France es una romería de gente que se va. Y no hay ya ni el más pequeño espacio en los dieciséis barcos que, anclados en la bahía, empiezan a zarpar. —Si me hubiera usted hecho caso, excelencia —reprocha voladamente Noel—. —Por hacer caso a los que hablan como usted, están las cosas como están. Apostilla el gobernador algo violento. —Pero voy a poner remedio en el acto. Proclamando la ley marcial. Se acabaron las contemplaciones. Si tuviera más soldados y unos cuantos oficiales más. Yo soy subteniente de la reserva, señor gobernador, y le estoy ofreciendo mis servicios y mi espada. Se brinda Andrés. —Ya lo sé, ya lo sé, pero... —Barrunta el gobernador, presa de indomable mal humor. —En el sur de la isla, la mayor parte de los terratenientes están en las mismas condiciones que yo —explica Andrés. —Acudirán a ponerse a sus órdenes si usted los llama. A ninguno de ellos les faltan armas ni vigilantes adistrados. Todos y yo el primero. Formaremos una guardia suplementaria para imponer la ley y el orden. —¿Está usted dispuesto a todo eso, Andrés? —Sólo le pido entrar en acción cuanto antes. En menos de media hora puedo preparar hasta una veintena de hombres entre los empleados y criados de mi casa. —Acepto su oferta, mi joven amigo. Es un grave caso de emergencia nacional. Considero un deber dejarle elegir su primer trabajo. —Ya está elegido. Y usted sabe cuál es. —Comprendo, comprendo. Es absolutamente natural. Voy a hablar ahora mismo con el comandante de la plaza. ¿De qué elementos cree usted necesitar? —Cuarenta soldados, un guardacostas y facultades de comandante. Hasta llevar a feliz término el asunto del cabo del diablo. —Pide bastante, pero está concedido. —¡Pero señor gobernador! —intenta reprochar, Noel. —Excúseme y retírese, señor notario —ruega el gobernador. Y ante el fuerte retumbar del volcán, que se oye de pronto a postilla. —¿Oye usted? El volcán nos marca la pauta. No podemos vacilar. —Comenzaré por interrogar a los hombres apresados. ¿Dónde están? —pregunta Andrés. —A disposición de usted en el patio de la comandancia, teniente Alcázar. —Ofrece el gobernador. —Y ahora vuelve a casa, madre. Ya guárdame tranquila. Mi segundo trabajo será reconquistar Campo Real. Y no échalas de menos en mí el temple de mi padre. —Mónica, hija mía, ¿no oye usted la campana? Es para acudir al refectorio. —Le ruego que me deje permanecer aquí, madre. —En la ancha galería de arcos que remata el vetusto edificio, que sirve de convento a las antiguas dominicas y de temporal refugio a las siervas del verbo encarnado, Mónica lleva muchas horas contemplando con ansia la inquieta sábana del mar, encrespado bajo el vaho de fuego de aquella tarde sofocante. Han pasado las horas y hasta el sol brilla extraño a través de las bocanadas rojizas, de las negras nubes de hollín que el cono del volcán esparce por los aires. En el monte Parnaso todo está en calma, pero en el cercano valle que abriga la ciudad, leves temblores y ruidos subterráneos se suceden inquietando los angustiados ánimos. Sin embargo, hay una sonrisa optimista en los labios de Sor María de la Concepción al explicar. «Nuestras hermanas han suspendido la oración continua en la que llevaban ya varias horas. Parece ser que las cosas van mejorando. Constantemente las autoridades aseguran que no hay el menor peligro para la ciudad. Se ha prohibido que nadie salga sin un salvoconducto firmado por el gobernador, y han hecho regresar filas de coches y caballos que marchaban para el sur a toda prisa. El gobernador declaró que tomaba esas medidas para evitar que la isla se despoblara sin ninguna verdadera razón para ello. Y hay una orden que retiene hasta mañana la salida de todos los barcos. Escapamos a tiempo, ¿verdad? En San Pedro debe hacer un calor sofocante. No me oye. ¿En qué piensa? Perdóneme, madre. No pienso en nada. Otra vez ha vuelto a mirar al mar. Si sus ojos tuvieran la extraña facultad de salvar atmósfera y distancia, llegarían a ver a Luzbel balanceándose sobre las inquietas olas, el hormiguear de los refugiados por la estrecha cubierta. Y verían también al hombre que trepado en el palo de mesana, fijos los ojos en el cono del volcán, aguarda con el ansia inenarrable de su amor y su angustia. ¡Patrón! ¡Patrón! ¿No va a bajar? Sube tú si quieres, colibrí. Con la agilidad de un felino ha trepado el muchacho negro hasta alcanzarlo. Y juntos, recostados en el primer travesaño de la vela, quedan mirando la montaña imponente y lejana. ¡Cuánto humo, ¿verdad, patrón? Sí. Y hasta aquí caen las cenizas cuando sopla el aire de aquel lado. En el mar flotan los peces muertos y han pasado cientos de bandadas de aves marinas. Van mar adentro, como huyendo. Pero nosotros no nos vamos, ¿verdad, patrón? No, colibrí. Al contrario. Cuando venga la noche nos acercaremos lo bastante para poder echar un bote al agua. Quiero acercarme a la costa. Quiero ver más de cerca lo que pasa. San Pedro va a perecer. Estoy seguro. Es como si al pasarme lo gritaran esas aves que huyen. Como si lo escribiesen con letras de fuego las bocanadas del volcán. Algo espantoso le espera a la tierra en que he nacido. Algo terrible amenaza a la mujer que amo. Hablarás, imbécil. Hablarás. Me dirás todo lo que sabes o pagarás por él. ¿Entiendes? No tendré compasión de ninguna clase contigo ni con nadie. Señor Alcázar, yo no sé dónde está. En uno de los primeros patios del castillo de San Pedro, vetusta sede de la comandancia militar de San Pedro, Andrés apremia al joven marino que fuera segundo del Luzbel. Corre el sudor por las tostadas mejillas del preso. Sudor copioso que brota bajo el vaho de fuego que envuelve la ciudad. Y empapa también la frente altiva y blanca del último Alcázar. ¿Te agradaría que te hiciera palear? ¿Te gustaría pasar seis meses en un calabozo subterráneo? ¿Quieres cargar en un proceso con todas las culpas del que fue tu patrón para que te condenen a diez años de trabajos forzados? ¿A mí? ¿A mí? Balbucea segundo con el espanto reflejado en su lívido rostro. Pues habla, habla de una vez. ¿A dónde fue Juan? Me pondrá usted en libertad si hablo. Soltará a los que vienen conmigo si te mataré ahora mismo si sigues callando. ¿Vas a hablar? Pues bien, sí, señor. Al fin y al cabo yo no tengo culpa de nada. ¿Dónde están? ¿Dónde fueron? Iban a Luzbel, que estaba anclado frente a la caleta sur. No tenía más que dos vigilantes, tal vez ninguno, con las cosas que están pasando. ¡A Luzbel! ¡Cómo no lo pensé antes! El maldito barco no está en el puerto. Por culpa tuya, con tu silencio, has dado tiempo para que se escapen. Seguramente anoche mismo le varon anclas. Te juro que vas a pudrirte en la cárcel. No pueden estar lejos, señor. En Luzbel no puede navegar mucho con tanta carga. Iban casi todos los pescadores, las mujeres, los niños, el patrón, colibrí, los otros tripulantes y además la señora Mónica. ¿Mónica? ¿Pero cómo es posible que ese canalla? Se la llevó, señor. Yo le pedí que la dejara conmigo, pero quiso llevársela. Tan rudamente ha zarandeado Andrés al prisionero, que sus dedos rompen la burda chaqueta de marino que viste duelos, y se asoma con ansia a las espantadas pupilas del hombre acorralado en una ansiosa interrogación, cuya respuesta sin embargo teme escuchar. Él quiso llevársela. ¿Y ella? ¿No lloró? ¿No suplicó? ¿No le pidió que la dejara salvarse? No, 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 señor. Balbucea segundo. La señora Mónica como que quiere al patrón. ¡Mientes, villano! ¡Mientes, perro! Se enfurece Andrés abofeteando al indefenso segundo. ¡Basta, basta! ¡Es inconcebible que se abuse de este modo de un hombre atado! Interciere el notario Noel, aproximándose a donde se haya Andrés. Apenas puedo creer que sea usted. ¡Usted, déjame en paz! Se revuelve Andrés furibundo. No hay ninguna ley que autorice a interrogar de esa forma a un detenido. ¿Quiere usted largarse al infierno, Noel? Desprecia el joven Alcázar, que alzando la voz grita al tiempo que se aleja, señalando a segundo. ¡Este hombre! ¡A un calabozo subterráneo! ¡Andrés, Andrés! Suplica Noel, yendo tras éste. ¡Andrés, por piedad! Que alisten inmediatamente al guardacostas para zarpar en el acto. Que redoble la provisión de parque y embarquen enseguida los cuarenta soldados. Ordena Andrés, sin prestar atención al viejo notario. ¡Dame esas dos pistolas, Cirilo! ¡Andrés, hijo, por los clavos de Cristo! Suplica el anciano Noel. Yo no sé ya ni cómo hablarte. Parece mentira que cuando la naturaleza nos está amenazando de esta manera, no haya en los seres humanos un poco de piedad. Es que no tienes ni un solo recuerdo para la voluntad de tu padre. Para la voluntad de nadie. ¿No ve usted que me estoy ahogando de celos, de dolor y de rabia? ¡Andrés, es tu hermano! ¡Y qué me importa si necesito toda su sangre! ¡Déjeme en paz! Le ha apartado de un empujón, y ganando la puerta de la estancia, corre salvando los largos pasillos, bajando las desgastadas escaleras de piedra. En vano el viejo notario quiere ir tras él, detenerlo, hablarle una vez más. Cuando casi ahogándose a las puertas del fuerte, un estrepitoso trueno, muy largo, se deja oír y comenta como en un rezo. ¡El Señor nos ampare! ¡Pero cómo va a ampararnos con las cosas que pasan! Otra vez la tierra se ha estremecido, haciendo vacilar las cansadas piernas del notario, que ya sin fuerzas se recuesta en el viejo muro mientras a lo largo de la calle que bordea la rada. Andrés Alcázar se aleja a galope tendido de un brioso corcel, rumbo al muelle en el que un guardacostas le aguarda. ¡Santo Dios! ¡Santo fuerte, santo inmortal! ¡Líbranos, Señor, de todo mal! ¡Ana! ¡Pero eres tú! Se sorprende Noel. ¡Bendito y alabado! Proclama la típica sirvienta con grata sorpresa. ¡Ya me iba a tirar en el suelo, porque no podía dar un paso más! ¡Desde mediodía lo estoy buscando, Señor Don Noel! ¡Desde mediodía sin descansar! ¡Resa, que reza! ¡Anda, que anda! ¡Suda, que suda! ¡Limpia, que limpia las cenizas que me caen en los cabellos! ¡Y sin encontrarlo! ¡Pero gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¿Por qué? ¿Qué quieres? ¿Para qué me buscabas? ¿Yo? ¡Para nada! Pero la señora Catalina se ha empeñado en que tengo que encontrarlo. Ya hay que ver lo que es caminar con la calor que hace. Usted no se ha ahogado, Noel. Y puede que te ahogue a ti si no acabas de decirme qué quiere la señora Altamira. Se impacienta Noel. La pobrecita llegó a la casa llorando. Ella tiene una carta que le mandó la superiora. ¿Se dice superiora, señor notario? Supongo que sí. ¿Una carta de la superiora del convento qué le dice en esa carta? ¿Qué es lo que pasa? Bendito y alabado, mire usted lo que son las cosas. Le dicen que la señora Mónica está allá con las monjas esas con las que ella estaba. Imposible, no digas bobadas. Ni siquiera las otras monjas están allí. Se han ido o no sé a dónde. Para allá arriba, señor. No se lo estoy contando. Parece otro convento viejo, viejísimo, que está por el monte Parnaso. ¿El convento del monte Parnaso? ¿El viejo convento de las Dominicas? ¡Oh, señor! ¡Es verdad! exclama Noel comprendiendo. Y con esperanza indaga. ¿Y Mónica está allí? Mónica está con ellas, ¿estás segura? Yo no, pero lo dicen en la carta. Y la señora Catalina lo anda buscando porque quiere ir allá, pero no la dejan pasar. En todos los caminos hay soldados que vuelven para atrás a los coches y a los caballos. Eso dice la señora Catalina. Mónica en el convento. Mónica sana y salva. ¿Entonces Andrés? ¿A dónde va? Es en la casa de usted donde está la señora Catalina. ¡Andrés! ¡Andrés! Esta noticia puede detenerlo. Puede evitar que vaya contra su hermano. Se alboroza el viejo notario y haciendo caso omiso de las observaciones de la mestiza sirvienta apremia. ¡Un coche! ¡Un caballo! ¡Algo en qué alcanzarlo! ¡Corre! ¡Ayúdame! ¡Búscalo, Ana! ¡Ayúdame! Casi sin aliento, el viejo notario ha descendido del coche de alquiler tomado al azar, que llega al embarcadero de la costa norte, en el preciso instante en el que el guardacostas artillado, que el gobernador ha puesto a la disposición de Andrés, realiza las últimas maniobras para elevar anclas. Cae la tarde de aquel borrascoso 7 de mayo, en el que sorda e imperceptiblemente ha ido creciendo la misteriosa cólera del volcán. Y un movimiento inusitado, una animación febril llena las calles de la ciudad, estremecida por tan diversas emociones. A nadie parece extrañar aquel coche que llega corriendo, aquel anciano desesperado que corre llamando a gritos, mientras soldados y tripulantes ocupan sus puestos ya en el pequeño pero recio barco de combate. ¡Andrés! ¡Por favor! ¡Haz que me dejen pasar! Una vez más se ha acercado a la escala a punto de alzarse. Dos centinelas con la bayoneta calada la guardan, pero una voz conocida suena tras el notario haciéndole volverse de un salto. ¡Basta de gritos estúpidos! ¿Hasta cuándo va a durar esta farsa? ¡Andrés! ¡Creí que estabas a bordo, hijo de mi alma! ¡Como un loco he gritado! Pues puede usted seguir gritando, porque me voy a bordo. ¡No, por Dios! ¡Óyeme! Solo quiero evitar que cometas un disparate. Mónica no está en el Luzbel, sino en el convento. No diga locuras. Ese hombre, ese canalla a quien mandé encerrar, la vio tomar el bote y marcharse con Juan. ¡Pues no es cierto! ¡No se marchó! ¡Te doy mi palabra! ¡Creo que puedo jurártelo! La señora Altamira acaba de mandarme un aviso. Recibió una carta de la superiora del convento diciendo que Mónica está con ellas. El convento ha sido evacuado, creo que desde ayer. ¡Ya lo sé, ya lo sé! Pero las monjas están allá arriba, en el monte Parnaso, en el otro convento. Y la superiora le escribió a Catalina de Altamira, diciéndole que su hija estaba con ellas sana y salva. ¡Oíste! ¡Sana y salva! —Eso es verdad. ¿Está usted seguro? —se interesa vivamente Andrés. —¿Dónde está esa carta? Quiero verla enseguida, en el acto. —¡Catalina la tiene! Ella mandó a esta muchacha a buscarme y la pobrecita corrió como una loca para darme noticias. Toda la tarde la pasó buscándome y al fin, al fin... —¡Basta! La trama es demasiado burda. Estalla Andrés con profundo disgusto al advertir a Ana. —Cree que soy un niño. Piensa que va a detenerme con una noticia basada en la palabra de esa embustera, de esa imbécil cretina que no sabe siquiera en qué lugar está parada. —Pero, Andrés, no tienes más que llegar tú mismo hasta el monte, Parnaso. ¿Pretende burlarse de mí? —¿Cómo voy a querer burlarme? Iré yo a buscarla y la traeré aquí mismo. Verás esa carta y verás a Mónica. Solo te pido que aguardes el tiempo o los minutos necesarios. Aguárdame, Andrés. ¡Espera aquí! En menos de una hora habré regresado. —Ha corrido hacia el coche en el que Ana le aguarda. Ha dado a gritos una orden al cochero que le obedece fustigando a los caballos. Y el viejo coche se aleja dando tumbos mientras Andrés Alcázar vuelve con desprecio la espalda y salva la liviana escala al tiempo que recomienda. —Da las órdenes de zarpar, capitán. Buscaremos a Luzbel hasta encontrarlo. Fieramente, Andrés Alcázar ha llegado a la cubierta del guardacostas. No, no cree. No puede creer jamás en las palabras del notario. Su insensato afán por detenerlo, su intervención continua y desesperada. Solo le producen la sensación de una burda estratagema, de una torpe mentira tendida como un lazo para atraparlo, deteniéndole aunque sea unas horas, unos minutos en ventaja de Juan. De aquel hermano a la vez, admirado y aborrecido, buscado con ansia y rechazado con rabia. El volcán ha arrojado otra enorme y negrísima bocanada, que oscurece la luz del día, ya de por sí escasa. Y las olas se agitan en torno del cascarón de hierro con un movimiento desigual y extraño, como si hirviera el mar. Y con inusitada violencia, Andrés ordena al tanero. —Capitán, destaque seis hombres para la continua vigilancia. Que se preparen reflectores por si la noche se nos viene encima. Monteguardia de artilleros para que en todo momento estén preparados. Que nadie se descuide un instante. La batalla es a vida o muerte, y el Luzbel no puede estar muy lejos. Capítulo dieciséis Monte Parnaso arriba. Vencidas al fin las mil dificultades que han impedido al notario Noel cumplir la promesa empeñada a Andrés, marcha el destartalado coche de alquiler en que al fin les fue posible emprender el corto viaje. Toda la noche el volcán ha lanzado al aire aquella especie de dantesca función de fuegos de artificio. Saetas de luz, estrellas, bocanadas de humo rojizo, lluvia de ceniza candente. De cuando en cuando una de aquellas breves sacudidas que rompen el ritmo de la vida por un instante. Y el vaho espeso que flota en vez de aire, haciendo subir los termómetros, mientras los barómetros bajan y bajan. —¡Dios mío! ¿Cuándo llegaremos, Noel? —Ya vamos llegando, doña Catalina. No hay viaje que no tenga su término, aunque resulte tan inútil como el que estamos haciendo ahora. No diga eso. Saber que mi Mónica está a salvo. Acercarme a ella. —¡Muy bueno y muy santo! Pero a buena hora, señor. A buena hora. Cuando ya probablemente ese loco ha alcanzado a esos desdichados y sabe Dios... —¿Quién sabe, don Noel? —comenta Ana. —A lo mejor el amo André fue por lana y salió trasquilado. —Esa es la única esperanza que a mí también me queda. En fin, creo que ya llegamos. Con una agilidad impropia de sus años, Noel ha saltado primero del coche, ayudando a bajar a la triste madre. Con su calma habitual en el mundo feliz de su inocencia, baja Ana, mirando a todas partes con sus ojos curiosos y un comentario a flor de labios. —¡Ay, qué lindo! Desde aquí se ve todo el mar. Y San Pedro allá abajo. Es como ese nacimiento grande, grande que ponen en la catedral por Navidad. ¡Ay, don Noel! ¡Mire la bahía! ¡Cuánto barco! —Pero el único que debiera estar no está. Anda, anda, haz el favor de adelantarte y llamar a esa puerta. ¡No perdamos más tiempo! El Luzbel está cerca de tierra. Demasiado cerca. Ha llegado hasta casi el lugar en que se detuvieron las barcazas, al pie mismo del monte Parnaso. Toda la noche ha dudado Juan en echar ese bote al agua, que puede llevarlo hasta la playa. Toda la noche ha estado torturado por el ansia insensata de buscar a Mónica. Frente a todo, contra todos. Hay una calma densa y extraña. Silencio en la tierra y el mar. La ciudad parece sumida en el letargo del cansancio y el cielo oscuro se aclara lentamente. —¡Ya está amaneciendo, patrón! —Sí, colibrí. Pronto será de día y es preciso alejarnos. Es demasiado peligroso estar aquí. Puede que en realidad no suceda nada. Estoy loco imaginándome una catástrofe que nunca llegará. ¿Pero por qué mueren los peces? ¿Por qué huyen los pájaros? Ha vuelto la cabeza para mirar atrás. Y es como si despertase a la realidad. Mudos, inmóviles, sin atreverse a llegar demasiado cerca. Los hombres de cuya vida se ha hecho responsable aguardan con ansia. Ninguno habla, pero ninguno duerme. Están de pie unos contra otros, pendientes de su voz. Y Juan hace un esfuerzo para que ésta suene firme y severa. —¿Qué hacen todos en cubierta? Cada uno a su puesto, al lugar que le tengo asignado. Martín, Julián, a las velas. Anguila, al timón. Vamos a zarpar rumbo a Santa Lucía. Son cien millas escasas. Allí, patrón. Por aquel lado. Un barco con cañones se acerca. El galeón puede haber salido a buscarnos, pero nos quitaremos de en medio antes que llegue. Todo el mundo a la bodega, menos los tribulantes. Corta las cuerdas de los botes, Julián. Arriba las velas. El tiempo está de nuestra parte. Dame el timón, Anguila. Como electrizados, se han movido los hombres a sus voces de mando. Y sus manos empuñan el timón de la nave, que vira en redondo, alzando las velas al viento como un dócil caballo bajo la rienda del jinete avezado. Cruje, tambaleándose en luzbel, agobiado por la carga que lleva en las entrañas. Su silueta destaca blanca como una mancha de luz sobre el mar oscuro, que doran las primeras luces del sol de aquel 8 de mayo de 1902. —¡Ahí está el luzbel! Le buscábamos mar afuera y había regresado para esconderse en la propia costa. —¡Capitán! Fuerce las máquinas para ponernos a tiro de cañón. Andrés ha corrido a la proa del guardacostas artillado. Allí está el luzbel, muy cerca, indefenso, a su alcance. Una alegría salvaje le inunda el alma al ordenar. —¡Afina la puntería, artillero! Un cañonazo corto y si no se detiene en el acto. El segundo al palo de mesana. A toda máquina marcha el galeón contra el indefenso barco de vela, a quien un viento propicio ha dado repentinamente fuerzas inesperadas. Inflados los manteles, la fina proa como un cuchillo cortando el agua, huye más deprisa que el barco de vapor logra acercarse. —¡Patrón! ¡Patrón! ¡Lo dejamos atrás! ¡Nos enfilan con los cañones! —grita colibrí alborozado. —¡No importa! ¡No tendrán ocasión de hacer blanco! Juan ha vuelto a virar en redondo mientras cruje la nave un momento, para enderezarse de nuevo tomándolo oleaje. —¡Ahora se acercan, patrón! ¡Vuelven a acercarse! —¡No importa! ¡Los volveremos a dejar atrás! —¡Mónica, hija mía! —A la voz de Sor María de la Concepción, Mónica ha despertado. No de un sueño, sino de un corto y doloroso letargo. Aún está junto a la ventana donde pasara las horas interminables de aquella larga noche, escuchando el rugir del volcán, espiando en vano sobre las aguas negras, la luz que indique un barco, alzando a cada instante los ojos deslumbrados hacia aquel cielo donde el Montpellier trazara con saetas de fuego la infernal pirotecnia de su extraña erupción. Ahora los ojos cargados de cansancio miran con sorpresa al noble rostro que marcan las tocas, bajo la clara luz de las primeras horas de la mañana. —¿Qué es lo que veo? Pasó aquí la noche, no se ha acostado. Eso es un verdadero disparate. No tiene derecho a abusar así de su salud ni de su vida, cuando tanto se preocupan por usted, amigos y familiares. No quisiera alterar más sus nervios con una sorpresa demasiado profunda, pero han venido a visitarla. —¿A mí? —se alarma Mónica y con disgusto pregunta. —¿Quién? ¿Los Alcázar acaso? —¡Mónica, hija mía! —llama Catalina irrumpiendo en la modesta habitación. —Al fin, al fin, mentira me parece. Llegué a temer que tampoco a ti habría de verte más. —¡Me olvidaste, hija! ¡Me olvidaste! —¡No, madre! ¿Cómo podría olvidarte? Te dejé junto a amigos que podían velar por ti mejor que yo misma. Me arrastraron las circunstancias. Lo sé, hija, lo sé. Noel me lo ha contado todo. Él me trajo venciendo todas las dificultades. Noel, mi buen Noel. No sé cómo darle las gracias. —Me avergonzaría recibirlas, Mónica, como me avergüenza también este momento de expansión y ternura familiar. Se disculpa el viejo notario, acercándose casi de puntillas. —He venido a buscarla porque la necesito. O para hablar más claro, la necesita alguien a quien espero querrá usted ayudar, aunque ya no le une a esa persona el más pequeño lazo. Desde el anochecer salí en su busca jurando llevarla en el término de una hora. No contaba con el millón de obstáculos que habían de oponerme. Para salir de la ciudad fue preciso buscar al gobernador, conseguir salvoconductos, garantías de la comandancia, exponer mis razones a diez personas distintas. Y mientras hacía yo todo eso, zarpó el barco. —¿Qué barco? —Claro, usted no sabe nada. Como tampoco Andrés tiene la menor idea de que está usted a salvo. Fue inútil decírselo, no quiso creerme. Es preciso que usted misma le diga, que usted misma le hable, que sea usted la que con un poco de piedad ayude a Juan. —¿Ayudarle? ¿A qué? ¿Qué le ocurre? ¿Dónde está? —Fugitivo en un barco demasiado cargado para poder llegar muy lejos, perseguido por el mejor guardacostas artillado de que disponen nuestras autoridades. Con todas mis fuerzas luché por evitarlo, pero Andrés Alcázar se salió con la suya. Entonces es Andrés. El gobernador terminó, como siempre, por dejar la autoridad en otras manos. Y Andrés obtuvo lo que quería. Enfurecido de celos, acuciado a todas horas por su madre, que no hace más que echarle leña al fuego. Ha salido a perseguir a Luzbel con las peores intenciones. Le dije que usted no estaba con él y no quiso creerme. Le rogué que viniera a comprobarlo y pensó que me burlaba. Como un loco traté de llegar pronto hasta aquí, pero no lo he logrado sino hasta ahora. Es preciso detener a Andrés. Que le hagan regresar, que envíe en otro barco a buscarlo. Yo sé que Juan no se entregará vivo, que venderá cara su vida en la última batalla. No, el amigo mío haga usted algo. Usted es la única que puede hacerlo, Mónica. Y si está dispuesta a venir conmigo, quiera Dios que lleguemos a tiempo, porque si el galeón y el Luzbel han topado ya... ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Otra vez el volcán? Comenta Mónica al oír un ruido sordo y prolongado. No, no es el volcán. Fue como un cañonazo del lado del mar. Asegura Noel. Y al dejarse oír otro nuevo disparo se lamenta. Son los cañones del galeón. Lo que yo temía. Lo que yo esperaba. Han corrido todos a la galería de las arcadas. Casi frente al monte Parnaso, en violenta batalla desigual. El Luzbel con las blancas velas henchidas. Y el galeón con toda la fuerza de sus máquinas. Andrés no cejarás tundirlo o capturarlo. Profetiza Noel. Si Juan no se rinde, Juan no se rendirá jamás. Asegura con firme convicción Mónica. Este paso más cerca, patrón. Casi nos agarra. —¡Ah! —exclama Colibrí. La bala de cañón ha pasado rozando el palo de mesana. Y al brusco viraje que han dado al timón las manos de Juan, ruedan por cubierta a los tripulantes. Están muy cerca. Demasiado cerca los dos barcos. El uno armado como tiburón de terribles colmillos. Sin más defensa que saltar y colear la goleta Luzbel, como el delfín acosado por un escualo. Casi en redondo ha virado el Luzbel, perdido el equilibrio. Y un violento golpe de mar barre la cubierta a estribor, que se hunde casi hasta las aguas. —¡Nos llevo el foque! —grita Colibrí espantado. —¡Vamos a hundirnos, patrón! —¡Todavía no! Si logro quitar de medio a ese maldito artillero. —Se engalla Juan y a voz en grito ordena. —¡A cubierta a los que tengan rifles! ¡A cubierta a los que tengan rifles! ¡Dame acá el tuyo, genaro! —Han volado la punta del palo de mesana y saltan en el aire las cuerdas como terribles látigos de muerte, derribando a dos o tres de los que llegan a la voz de Juan. De un salto está él sobre el herido costado. Ha dejado el timón en manos de la anguila y aguarda con increíble sangre fría el acercarse del terrible enemigo. —¡Ríndete! ¡Ríndete o te hago volar en pedazos! —intimida Andrés. —¡Fuego! ¡Fuego! —es la contestación de Juan. Antes que nadie ha disparado él y rueda al suelo el artillero del cañón de proa. El galeón, a pocos metros de la goleta, dispara y la alcanza por en medio, arrancándole de cuajo el segundo palo. Herido de muerte se estremece el Luzbel. Desarbolado, desmantelado, barrida la cubierta por las olas, inmóvil sin remedio ya. Presa indefensa del guardacostas, que ya llega con sus soldados listos al abordaje. —¡Todos arriba! ¡Todos a las armas que tengan a mano! ¡A vender cara a la vida! ¡A morir matando! —ordena Juan. —¡Ríndete, Juan del Diablo! —conmina Andrés. —¡Ven a buscarme! —desafía Juan. Y su grito es ahogado por un estampido formidable, seguido de una serie de fuertes truenos. El volcán ha estallado, rota de arriba abajo su mole de mil metros. El Montpellier lanza su gigantesca llamarada, su torrente de fuego y humo, que pasa como un rayo arrasando la tierra, barriendo la ciudad y el mar. destruyéndolo todo de un solo golpe, como aplastado por un enorme manotazo. Del suelo donde fueran derribados por la sacudida brutal, semiabrasados por la bocanada candente, casi ahogados por la atmósfera irrespirable, entreabiertos los labios y agrandados los ojos de espanto. Uno a uno se han ido incorporando los que, desde la galería del convento de las Dominicas, en la cima de aquel monte Parnaso, que era como un balcón sobre la ciudad de San Pedro, se han acercado a ver el horrendo espectáculo. Mónica se ha erguido, se ha alzado con impulso que no detiene ni el vaho de aquel humo encendido que pasa quemándole la piel, casi cegando sus pupilas. Ha corrido hasta llegar al muro, sus manos engarfiadas se aferran al borde de aquella especie de terraza. Y su mirada busca con ansia, con desesperación, como queriendo penetrar la nube que la envuelve, sin conseguir ver nada. Nada ha quedado en pie. Una espesa capa de cenizas humeantes cubre la extensión total de lo que fuera la ciudad, como ardiente sudario. La bahía está desierta, muelles, embarcaderos. Cientos de botes y cazas han desaparecido tragados por las bullentes y humeantes aguas. ¿Dónde están? ¿Dónde está la goleta? ¿El guardacostas? ¿Dónde está el barco de Juan? El aire espeso se aclara lentamente, como arrastrado por un remolino destrozado y humeante. El casco de madera de una goleta gira impulsado por el golpe furioso de las olas. A su alrededor, emergiendo de las aguas, brotan bultos enormes, maderos ennegrecidos, tablones destrozados, cadáveres, sí, cadáveres despedazados y rotos, que van apareciendo como macabra devolución del mar. Mónica retrocede, sintiendo que su corazón vacila, y es un grito ronco de angustia el que brota de su garganta. ¡Juan! ¡Juan! ¿Por qué no me dejaste morir a tu lado? Capítulo 17 Juana ha asomado la cabeza entre las inquietas aguas, y ha vuelto a hundirla en ellas. Abrasan las caldeadas aguas del mar, pero aún es más quemante el soplo de fuego que baja de la montaña. A su alrededor hay otros hombres que se agitan como él, debatiéndose entre los dos elementos terribles. El agua que quema y el aire que abrasa. Rostros ennegrecidos y quemados, brazos que se extienden en busca de auxilio. Cuerpos inmóviles y cuerpos gesticulantes, vivos y muertos, lesionados y sanos. Masa múltiple que lucha enloquecida de espanto, sin acabar de comprender lo que pasa. De dos brazadas, Juana ha llegado al sitio en el que viera hundirse la oscura cabeza del muchachuelo negro, agarrándolo al fin, por el delgado cuello, sacándolo a flote, volviendo a hundirlo, sacudiéndolo hasta obligarlo a despejarse. ¡Patrón! ¡Me muero! Se queja Colibrí con voz ahogada. ¡Quema el agua! ¡Quema el aire! ¡No te mueres! ¡Agárrate a esa tabla! Con todas sus fuerzas, Juana ha nadado, arrastrando al muchacho. Muy cerca está el pequeño bote insumergible, flota de costado, pero es fácil volverlo. ¡Sostente, Colibrí! Otra mano crispada ha surgido de las aguas, agarrándose también al costado del bote. Otro rostro desfigurado, otra cabeza chamuscada y herida. Se alza buscando el aire. Otro hombre llega a disputarle aquel abollado cascarón, que representa la última esperanza de salvarse. ¡Suelta, Andrés! ¡No, Juan! ¡Otra vez frente a frente! Otra vez, en el instante más duro de la última batalla. Una fatal casualidad les enfrenta y los ata en aquellas dos manos juntas, en crispación desesperada. En aquellas dos bocas, que aspiran con idéntica ansia, la última ráfaga de aire respirable. Y es un relámpago de odio el que arde en las pupilas de Andrés al increpar. ¡Hundiste mi barco! ¡Lo hiciste estallar, saltar en pedazos! ¡Estás loco! ¿Cómo hubiera podido? Creo que fue el volcán. ¡El volcán! ¡El volcán! ¡Y Mónica! ¡Estaba en el Luzbel! ¡No, no estaba! ¡La puse a salvo! Entonces, ¿era verdad? ¡No puedo más! Se ha apagado el rencor en sus ojos claros. A su alrededor, el agua se tiñe de sangre, mientras la mano libre de Juan sostiene el cuerpo de colibrí, ahora inanimado como si hubiese vuelto a desmayarse. ¡Andrés, arriba! ¡Sube al bote! ¡Apóyate en mí! ¡No te dejes hundir! ¡Es inútil, Juan! ¡Estoy herido! ¡Salva al muchacho! ¡Sálvate tú! ¡Arriba, colibrí! ¡Adentro! ¡Ayúdate! ¡Arriba! Ordena a Juan empujando el cuerpo del muchachuelo negro. ¡Ahora tú! ¡Pronto, Andrés! ¡No voy a dejarte! ¡Arriba! Con esfuerzo lo ha alzado y rueda el cuerpo examiné hasta el fondo de la pequeña embarcación. Con el último aliento se alza él también y un instante queda de pie en la frágil barquilla, abarcando con mirada de horror y espanto lo que le rodea. Sangra por diez heridas, la ropa quemada le cae a pedazos, mostrando la piel enrojecida y chamuscada. Pero nada es todo ello para lo que sus pupilas contemplan. A sus pies, como un animalejo herido, se agita colibrí. ¿Qué pasó, patrón? ¡Nos pegaron las balas! ¡Nos hundieron, verdad! ¡Hundieron el Luzbel! ¿El Luzbel? ¡Oh, no! ¡El Luzbel no se ha hundido! ¡Aquí está! ¡Quemado, destrozado, pero flotando! ¡Se hundieron los demás! ¡Se hundió el galeón, como si el mar se los solviera! ¡Se hundieron otros barcos, todos! ¡Colibrí casi todos, mira! Ha obligado a alzarse al muchachuelo para mirar hacia aquel extraño mar vacío, trágicamente cubierto de despojos. Muy cerca, en una como balsa destrozada, agitada con violencia por las olas, un pequeño grupo de hombres lucha. Como en visión de pesadilla, Juan los contempla y los reconoce. ¡Anguila! ¡Martín! ¡Julián! ¡Genaro! ¡Agárrense a las tablas! ¡Agárrense a las cuerdas que cuelgan del barco! ¡Sosténganse mientras voy en busca de auxilio! Se ha inclinado, recogiendo del mar una ancha tabla y hundiéndola en el agua a modo de remo. Alza la frente para mirar a la orilla cercana, y es un grito de espanto el que brota de su garganta. ¡Colibrí! ¡Estoy loco! ¡Estoy ciego! ¡Mira, Colibrí! ¡Mira, San Pedro! ¿Qué es? ¿Qué es lo que tenemos delante? ¡Nada, patrón! ¡No hay nada! Como enloquecido, Juan ha remado hacia la tierra. Ya su impulso gigante avanza el bote en dirección a lo que fueran embarcaderos, muelles, playas. Sus ojos buscan las casas que no existen. El panorama familiar que se ha borrado. No hay un techo, ni un árbol, ni un muro siquiera que se haya conservado en pie. El verde valle donde se alzaba la más rica y populosa ciudad de las pequeñas Antillas. Es un enorme hueco desnudo, cubierto de cenizas y de lava, que lentamente va petrificándose. ¡Mónica! ¡Mónica! El nombre amado es lo único que ha acudido a los labios de Juan. Saeta de luz y fuego que pasa traspasándole. Con ansia de demente, vuelve a empuñar la tabla y sigue remando. Necesita acercarse, llegar. No da crédito a sus ojos enrojecidos. Su mente enloquecida de sorpresa y de espanto no logra captar todavía la terrible verdad. Hasta que el bote toca la costa. Ha corrido unos pasos sin sentir en sus pies la quemadura de la tierra calcinada. Sus manos palpan el suelo candente, insensibles ya cuerpo y alma al dolor y al espanto. ¡Aquí estaba San Pedro! ¡Aquí estaba! ¡No, no, imposible! ¡No es verdad lo que veo! ¡No puede ser verdad! Y gritando como un loco de niega. ¡No es verdad! El rugido del monstruo parece responderle. ¡Ahí está el Mont Pelé! ¡También él ha cambiado! Lo que fuera su frente poderosa ha volado en pedazos. Y a lo largo del altísima mole de su desnudo cono, una ancha y tremenda grieta deja aún escapar el vaho mortífero. Mientras a través de la horrible hendidura se ve hervir la ingente lava como un surtidor de las fraguas del infierno. Juan ha retrocedido hasta llegar al bote, en cuyo fondo yace Andrés Alcázar, y a cuyo lado se alza la oscura cabeza de colibrí. ¿Quién quiere con ansiedad? —¿Qué ha pasado, patrón? ¿Qué es lo que ha pasado? —Esta fue San Pedro. Fue y no es ya. La ciudad en que nací no existe. Y ella, ella, Mónica… Con inusitada desesperación clama. —¡Mónica, ¿dónde estás? En el borde del antepecho de aquel balcón, desde donde mirara aquella última y terrible batalla, definitiva para su propia vida, entre Juan y Andrés, Mónica ha permanecido semidesmayada, casi insensible. Las ráfagas de aire abrasador han chamuscado en parte su piel y sus cabellos, pero sus ojos, un momento medio cegados. ¿Están viendo ya? Y exclama señalando con la mano extendida. —¡Allí! ¡Allí! —¡Mónica, hija! ¡Has perdido el juicio! Se angustia Catalina de Altamira. —¡Allí! ¡En el agua! ¡Junto al barco! ¡Junto a Luzvela! ¡Hay gente! ¡Se agitan! ¡Hay gente viva! ¡Nadan! —¡Oh, sí, es cierto! ¡Alguien quedó con vida! —apoya Noel. —¡Corramos! ¡Corramos! —incita Mónica con tremenda excitación. Los habitantes del monte Parnaso han acudido en auxilio de los pocos supervivientes de los naufragios de la bahía. Algunos tripulantes del Roraima, cuatro o cinco de los muchos pescadores que se disponían a tender las redes al amanecer, y la mayor parte de los pasajeros de Luzvel, cuántos permanecieron en la bodega por no tener armas, a más de niños y mujeres, se han salvado. También algunos de los tripulantes, Martín, Anguila, Julián, Genaro, heridos, extenuados, quemados por el aire y el agua, los tristes cuerpos forman una larga fila de camillas al borde mismo de la plaza. A esto se van sumando muchas víctimas que hubo también en el monte Parnaso, en los lugares donde el vaho de fuego llegó con más fuerza. Como una sombra blanca cruza Mónica frente a las víctimas doloridas, y por primera vez sus manos piadosas no aciertan a curar ni a consolar. —¡No está! ¡No está! ¡Juan no está entre ellos! ¡Juan no está entre ellos que se salvaron! ¡Me apartó de él! ¡No me dejó morir a su lado! ¡¿Por qué? ¿Por qué? —¡Hija, es preciso que te calmes! ¡Perderás la razón! —suplica Catalina. —Y no será ella sola, asegura Noel. Lo único milagroso es que aún estemos vivos, que hayamos visto esto y que podamos contarlo sin haber enloquecido. Vivir tras una cosa así, tal vez no sea por mucho tiempo. Todavía ruge el monstruo. Y hay que oír a esos desdichados, especialmente a los dos fogoneros del Galeón. —¡Habló usted con ellos! —se esperanza Mónica. —¿Pudo preguntarles? —Dicen que el mar se tragó al Galeón como si los orviera. —Pero de Juan, de los hombres de Luzbel. —¿Dijeron algo? ¿Pudo usted hablarles? —Dos de ellos me aseguraron que le vieron tomar un bote y remar hacia tierra. —Yo no lo creo. Esos hombres están enloquecidos, trastornados. —Vieron visiones en medio de su espanto. —¿Cómo hubiera podido Juan ni nadie tomar un bote ni remar? Se hundió el Galeón y del Luzbel no quedó una tabla sana, como si Dios hubiera querido castigar el crimen de aquella lucha a muerte entre dos hermanos. —Porque hermanos eran, hermanos, la misma sangre. Y a pesar de sus errores, de sus violencias y de sus crueldades, el mismo corazón y la misma nobleza, no puedo negarlo. —¡Pero esos hombres que vieron a Juan! —se aferra Mónica con desesperada esperanza. —No pudieron verlo, Mónica. Se engañan. Juan no es ya de este mundo. —Se duele Mónica, sollozando con verdadera desesperación. —¡Juan! ¡Juan! —¿Llora usted por él, Mónica? ¿Por él? —Es que no lo sabe. Juan era mi vida entera. ¿Y si él ha muerto, para qué quiero yo vivir y respirar? —Pero no, no, no ha muerto. No puede haber muerto. El mar era su amigo y no puede hacerle daño. Lo devolverá. Ha corrido como una loca hacia la estrecha playa, aquella que se abriera como una concha de oro entre la piedra negra de los acantilados, ahora cubierta de ceniza y despojos, y llega hasta ese mar donde viera alejarse saltando la barca de Juan. Como entonces ha extendido las manos y en sus ojos casi ciegos de lágrimas finge la locura de aquel minuto un bote imaginario que se alejara llevando a Juan. —¡Juan, no me dejes! —¡No te vayas! ¡Llévame contigo! ¡Llévame a morir a tu lado! ¡Vuelve a buscarme! ¡Vuelve a buscarme, Juan! —¡Patrón! 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 ¡No está muerto! ¡Se mueve! —¡De la herida le sale sangre! ¡Mucha sangre! La mirada de Juan ha descendido desde lo alto de la cima calcinada del Montpellier hasta el pequeño bote en cuyo fondo yace Andrés. En medio de aquel atroz espectáculo de muerte, frente a la ceniza que sirve de sudario a más de cuarenta mil cadáveres, todavía aquel corazón palpita débilmente. Juan se inclina hacia él, acabando de desgarrar la fina ropa, hasta encontrar el manantial de aquella sangre por donde, gota a gota, escapa la vida del último alcázar. Un trozo cortante de madera, la punta filosa de una tabla astillada, está clavada sobre las costillas, demasiado cerca del corazón. Pero la mano de Juan no vacila en arrancarla de un brusco tirón. —¡Cuánta sangre! —comenta Colibrí, espantado. —¡Pronto! ¡Hay que restañarla! Con el último trozo de su propia camisa, Juan ha rellenado el horrible hueco, conteniendo la profusa hemorragia. —¡Desnúdale, Colibrí! ¡Ayúdame! ¡Trae algo con qué vendarle! A tirones se ha proporcionado de una burda venda, y la enrolla, abarcando el torso desnudo de Andrés con habilidad de marinero. —¡Mire! ¡Abre la boca, patrón! —Tiene sed. Ha perdido mucha sangre, pero ni un trago de agua puede dar ya esta tierra para Andrés al cazar. Ha vuelto a mirar la espantosa desolación que le rodea, y al hombre que agoniza a sus pies. Esparcidos en el fondo del bote están los papeles que Andrés recibiera del obispado la noche anterior, y otro grueso papel con sellos y lacre. Que por extraño impulso toman rápidamente las manos de Juan. —¿Qué es eso, patrón? —pregunta curioso Colibrí. —Supongo que el derecho a matarme como un perro dondequiera que me encontrara. —Son los sellos del gobernador, su firma. Todavía ayer era él quien decretaba la vida o la muerte. Ha estrujado juntos el informe montón de papeles mojados, símbolo inútil del poder terrenal. Los sellos del gobernador y la firma del papa. Todo estalla de más. Todo vale ahora, frente a sus ojos. Lo que pueda valer aquella llanura calcinada. Aquella ciudad hecha cenizas. Los papeles cayeron de sus manos. A través del aire, ahora claro, distingue la colina de Morgne Rouge, gris, ahogada bajo las cenizas. Pero las casas de su aldea están intactas. Su mirada de águila puede descubrir los techos y los árboles desgajados. Y como caravana de insectos, puntos oscuros que descienden por las laderas hacia el sitio en que estuviera la ciudad. —¡Allá, en la aldea de Morgne Rouge, hay gente viva! ¡Se mueven! ¡Vienen! ¡Pueden auxiliarnos! ¡Vamos! Colibrí le ha tomado de la mano, tirando de él con el impulso de instinto desesperado. Juan vacila y vuelve los ojos hacia Andrés. Luego, sin una palabra, lo alza en sus brazos de Hércules. —¿Va a llevarlo, patrón? —No vale la pena haberlo sacado del mar para dejarlo en el camino, Colibrí. Toda obra empezada hay que terminarla. Recoge esos papeles y ven detrás de mí. —¿Los papeles? —balbucea Colibrí estupefacto. —¿Los papeles con el permiso de matarnos? —Y los otros también, Colibrí. Puede que valgan más que la vida para Andrés. ¡En marcha! Aquella misma tarde llegó una brigada de auxilios de Fort de France. Que no encontró a quien auxiliar. Nuevas erupciones y desbordamientos de lavas hicieron necesario el inmediato traslado de los supervivientes del monte Parnaso hacia la segunda ciudad de la isla. Y las noticias del cataclismo volaron hasta llegar a los puntos más lejanos. El monstruo del Caribe siguió rugiendo, arrojando sus mortíferas bocanadas, sacudiendo y agrietando la tierra, vertiendo ríos y torrentes de lava. Toda la población civilizada del planeta leyó ávidamente los relatos de la catástrofe y siguió con inquietud angustiosa los terribles fenómenos que sucedieron al primer desastre. Fort de France vivió semanas de terror colectivo y sus espantados habitantes sólo anhelaban huir de aquella tierra antes dichosa. —¿Qué pasa, Ana? —pregunta Mónica, la mestiza sirvienta. —El señor no es el que me mandó avisarle. Hay tres puestos en el barco que sale esta tarde para Jaimaica. Dice que no, que nos tenemos que ir las tres, que hay que irse, que en la Martinica no va a quedar nadie vivo. —Vámonos, hija, vámonos. ¿Qué puedes esperar ya? Juan ha muerto. ¿Por qué no te convences? ¿Por qué no lo aceptas? —No puedo irme, madre. No puedo irme. Porque hay algo que me grita en el corazón. Algo que me sostiene. No sé cómo. No sé por qué. En la locura de una esperanza. Juntas las manos en aquel gesto de dolor y de súplica que semanas de angustia han grabado en ella. Mónica se aleja unos pasos entre las ruinas que forman el patio de aquella quinta semidestruida. Triste refugio de uno de los grupos que milagrosamente escaparon antes de las catástrofes de Mournerouge y Monte Parnaso. De aquella antigua casa apenas quedan en pie tres o cuatro habitaciones entre escombros y grietas. También Ana, la antigua doncella de Aimé, ha juntado las manos asustada y ha caído de rodillas en un ademán que los terribles sucesos han hecho ya peculiar. —¡Nos vamos a morir todos! Tiene razón el señor notario y la señora Mónica sin querer que nos vayamos. —¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! —¡Por favor, Ana, cállate ya! —reprocha Catalina en tono suave pero aburrida. —¡Molestas a Mónica, que seguramente está rendida! —¿Por qué no te recuestas un rato, hija? —No vale la pena, mamá. Tengo que volver a salir. El monstruo no está satisfecho. El volcán no se apaga aún. —¡Hoy llegaron gentes de Lorraine, de Marigot, de Saint-Marie, de Gros-Mogne, de Trinidad! ¡Cómo! ¡Nuevas catástrofes! —se alarma Catalina. —¡Sí, sí, señora! ¡Más y más catástrofe, como usted dice! —afirma la nerviosa y entrometida Ana. En un pueblo de allá arriba se abrió una grieta grande, grande, que se lo tragó todo, la gente, las casas y los animales, y después se cerró. Afuera no quedó sino un negrito que vino, ¡corre, que te corre a contarlo! Lo oí decir en la plaza, y también le contaron al señor Noel, delante de mí, que por ahí viene bajando una nube grande, grande, igual que otra que en el Mone Gushi se abrió de pronto con una lluvia de piedras y de agua caliente, y acabó hasta con los perros y los gatos. ¡Jesús! ¡No serán exageraciones tuyas, Ana! —duda Catalina. —Por desgracia, es verdad, madre —confirma Mónica. —A la especie del hospital que tenemos en el ayuntamiento llegaron gentes de esos pueblos heridas y quemadas. Hablé con todos, miré todas las caras. —Sin el menor resultado, naturalmente —termina Noel acercándose al grupo. —Vine para escuchar yo mismo la negativa. Supongo que Ana les dio mi recado. —Pues claro que sí, señor notario, pero como si nada. La señora Mónica está empeñada en que nos friamos. —¡Calla, Ana, calla! —interrumpe Catalina. —No tienes nada que hacer por allá adentro. —Tendría que hacer la comida si hubiera que comer, pero para sancochar las yucas en esa agua que apesta a sufre, da igual que sea más tarde o más temprano. —¡No! De todas maneras, ve a hacerlo —ordena Catalina. —Yo voy a ver si te preparo algunos vendajes más, Mónica. Anda, anda, ven conmigo. —Iba a verlo, Noel —explica Mónica después que se hayan ido su madre y Ana. —A suplicarle que utilizaran ustedes esos tres pasajes. —Tienen razón. Aquí nos moriremos todos. Sálvese usted, Noel, y póngalas a ellas dos a salvo. —No quieren irse sin usted y hacen muy bien. Por mi parte, yo considero que ya viví bastantes años. Casi, casi me remuerde la conciencia de moverme y respirar aún cuando hombres jóvenes y espléndidos han perdido la vida. —Sin embargo, hay que aceptar la realidad, Mónica. —No puedo aceptarla. Me la rechaza el pensamiento. El instinto se niega a darlo todo por terminado. Creo que perdería la razón como en aquellos primeros días. ¿Por qué me habló de su amor Juan en el último minuto? ¿Por qué me lo clavó en el corazón como una saeta envenenada? —¡No! Él la amaba a usted tanto. Todo cuanto hizo fue por amor a usted, desde que regresó de aquel viaje. —¿Por qué no me lo dijo entonces? —¿Y quién podía adivinar que a usted le interesaba ese pobre amor? Los dos pecaron de orgullosos, Mónica. —Y ahora ya seguiré buscando. —¡Búsqueda inútil! Si Juan estuviera vivo, estaría a su lado, Mónica. —En aquel mar se hundieron juntos los dos hermanos. Juntos se expiraron. No pudo ser de otra manera. —¿Y si es cierto que pudo tomar un bote y alcanzar la playa? —La habría buscado, Mónica. No lo dude. —¿Y si no pudo hacerlo? ¿Y si le sorprendió una nueva catástrofe? ¿Acaso hemos tenido un momento de reposo? ¿Hemos dormido más de tres noches en el mismo lugar? —¿Cuántas veces hemos huido de Fort-de-France y hemos vuelto a él? ¿Cuántas aldeas se han vaciado y han vuelto a llenarse con los fugitivos de otras, más desdichadas aún? ¿Cuántos infelices yacen desfigurados, con el rostro envuelto en vendajes, sin haber recuperado el sentido, en cualquier hospital improvisado? —¿Cuántos, Noel? —Cada día, durante quince, dieciséis, dieciocho horas, acudo a los lugares en que se auxilia a los lesionados. A cuantos vendan y atienden cada día estas manos. ¡Y todo por él! ¡Por él! —No le quite mérito a su esfuerzo, a su obra extraordinaria. Su caridad y su abnegación no son sólo una búsqueda, Mónica. —No, claro. No son sólo una búsqueda de su cuerpo. Son también la búsqueda de su alma. Porque cada vez que tomo en brazos a un niño enfermo, cada vez que acerco un vaso de agua a unos labios encendidos de fiebre, cada vez que reparto con una mujer fugitiva mi ración miserable, estoy pensando... ¿Esto hubiera hecho Juan? ¡Esto hizo él siempre! ¡Nadie fue más generoso con los desdichados! ¡Nadie fue más abnegado ni más noble que aquel a quien llamaran Juan del Diablo! Una sacudida brutal les ha hecho rodar casi por tierra. Un polvo espeso se alza de los escombros, mientras tañen solas, en las abandonadas torres, las viejas campanas. El aire denso se llena de relámpagos. Mónica, acepte esos puestos, aconseja Noel en tono suave. Un día u otro tendrá que irse si no nos morimos. Se habla seriamente de ordenar la evacuación total de la isla. He visto los bandos que están preparándose. ¿Por qué no aprovecharlo ahora? Será menos dura la situación de los que salgan primero. Yo seré la última que salga, asevera Mónica con decidida tenacidad.